Música Inversiones Freyne Inversiones Freyne es una empresa que tiene alrededor de 400 y pico hectáreas de ellas ha aportado un título de propiedad privada por 56 hectáreas y los otros son mejoras Los palmicultores tienen documentos de la tierra y aparecen los dueños con otros documentos de ellos propios y ellos dicen que ellos compraron porque tienen su documento Los documentos son falsos La mayoría de constancia que ellos mostraron son falsas, la mayoría, casi todas En un caso de mi tío tío Lino se falsificaron un documento mi tío murió antes del desplazamiento ahogado en el río y ahora parece que mi tío le vendió a Urapalma a las empresas de La Palma le vendió 5.860 hectáreas y mi tío no tenía esa cantidad de tierra y una falsa falsificaron el documento de mi tío después de muerto Allí no puede vivir ni zancudo a través de las químicas los venenos que se le echan allí no puede vivir las aves se pierden se pierden las moscas se pierde totalmente todo, todo porque hasta las aguas se pierden porque eso la ubican a correr por otro lado Ya ahora nosotros que fuimos a la verificación ya no es ciénega ni las cristalinas es una cañada sino que ya es un canal Ciénega que tenía para coger pescado que tiraba un tarrayazo y había para mantener toda la familia una semana y hoy en día eso está seco con pura pama y la tristeza más grande del mundo hemos logrado constatar que existe una relación directa entre el control militar y paramilitar de áreas en Colombia en particular de esta zona norte del país al que nos queremos referir con la política pública del Estado colombiano hoy la cabeza del presidente ya nombrado organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo planes regionales como el Plan Puebla-Panamá la iniciativa de integración para América Latina y empresas transnacionales la mayoría de ellas con casas matrices acá en los Estados Unidos para la implementación de por lo menos siete proyectos perfectamente identificados de los que tenemos documentos de los que hemos hecho verificaciones de los que tenemos fotografías de los que tenemos estudios cuando se habla de negociación de paz pues uno entiende en la más elemental lógica que la paz se negocia con los enemigos y nunca con los amigos y ya para nadie es un secreto que el paramilitarismo ha trabajado con el Estado durante estos 40 años y que es una fuerza del Estado creada por el Estado estimulada por el Estado sostenida por el Estado y protegida por el Estado yo creo que ahí no se puede hablar de negociación de paz esto es otra cosa algunos dicen bueno pero si de todas maneras se desmoviliza un grupo armado que ha causado muchos males al país eso sería positivo pues en teoría sí yo veo que es positivo que cualquier grupo armado se desmovilice pero realmente se está desmovilizando esa es la segunda duda yo no veo que se esté desmovilizando yo veo que por el contrario se está organizando mejor de una manera ya muy audaz junto con el Estado pues sí el gobierno colombiano le dio a las los llamó desmovilizados pero solamente los está legalizando para que sigan haciendo las injusticias porque la verdad ellos están desmovilizados y están recibiendo un sueldo que no deben de recibirlo debido al daño que causaron creo que es una injusticia que ellos mismos que nos causaron tanto daño a los campesinos hoy los veamos andando en las calles limpios con la frente en alto en buenas motos y buenos carros y nosotros que fuimos los perjudicados seguimos perjudicados sin ayuda de ellos del gobierno ni de nadie porque la plata que viene viene para los desmovilizados hoy en día que nuestros padres se acabaron la vida en nuestro territorio con su sudor propio compraron la tierra hoy en día el estado se las quiere quitar entonces nosotros como hijos estamos luchando también y decimos no vamos a dejarnos quitar las tierras que nuestros padres no las dieron si la gente del campo no trabaja los campesinos no trabajan que comen la gente del pueblo el estado de donde espera no será del campesino uno pues al menos se da de cuenta que hay personas que salen desplazados en caso en la ciudad si no están organizados no tienen ninguna opción de nada porque uno se da cuenta de lo que uno tiró en la calle muriéndose de hambre entonces la idea de nosotros no es desplazarnos de nuevo para seguir con el mismo martirio queremos seguir aquí mismo en el territorio y organizado y pues la esperanza es de que sigamos trabajando unificado porque unidos se hace la fuerza y seguir luchando y seguir resistiendo y seguir peleando por nuestros territorios y nuestra posición es seguir en la lucha aquí hasta el último momento porque nuestra decisión es que no nos rendimos ni por nada y tendrán que a terminarnos el último que hay aquí en la cuenca para poder decir que son dueños de la tierra nosotros somos ancestrales de este territorio nosotros no tenemos para donde irnos porque nosotros somos el de acá esta es nuestra vida y nosotros vivir acá si nos cambian de este ámbito es como de pronto quitarnos la vida o meternos a una cárcel porque nosotros somos el de acá porque ellos podrán callar una persona pero callar la voz del pueblo no por el hecho que se muere una persona no se ha acabado todo todos nacimos para morir nosotros vamos a seguir con su proceso organizativo que llevamos ni un paso más atrás y con nuestras decisiones que tenemos frente a nuestro proceso que llevamos en Juamiando que es el de la resistencia civil por el derecho a la vida y el territorio queremos llegar a nuestras tierras a trabajar con dignidad y con la cultura nuestra antigua que tenemos y resistimos hasta la presente estamos resistiendo todavía y no se sabe hasta cuándo pero seguimos resistiendo que pasaría si todo el mundo se uniera que pasaría si todos entendieran cuál es la realidad verdadera de cómo funciona este sistema que pasaría si los pueblos se organizaran que pasaría si la gente despertara que pasaría si nuestras voces valieran que pasaría si vivir valiera la pena armas armas se utilizan cuando algo está fuera de nuestro alcance dominar al prójimo sumirse esclavo del monemone no dejo de hablar de la industria militar pensarán en la paz quién financia esta guerra quién gana a causa de la sangre derramada será algo street la bolsa de valor o la globalización de la economía quiero que sepan que las armas creadas para autoeliminarnos no las compramos porque sabemos defendernos con actitud conocimiento solidaridad hermandad paz entre nosotros pero guerra ideológica este sistema con estas cuatro armas que el hip hop entrega aniquilaremos esta guerra entonces por eso que nosotros siempre exigimos que haya justicia para el Estado para todo y que nos hace mal a nosotros ¿por qué? porque nosotros no le estamos haciendo mal sino solamente por los intereses que ellos quieren quitarle los dos guerra imperialista por conflictos de intereses somos los jueces pero en un conflicto así no hay triunfadores solo hambruna miseria inquisidores de cultura una basura sus razones y a la mierda todas sus acciones bombas muertes destrucción masiva destrucción total niño llorando el río de sangre esparcida por las calles de irak corazón del mundo pavimento de cuerpo pudrefacto caídos en combate y el sonido de las alarmas te hacen caer en un profundo sueño en donde avanzan los ataques manchados de la risa de bush tapados por una bandera que nadie respeta terror batallón de sombra como pecas pagas como matas te matan lo que ves a diario es una guerra estúpida sintiendo el canto que transmiten a diario desde el directo cementerio más grande del mundo territorio de jesús desde donde madres y padres derraman lágrimas de dolor cada noche sonidos urbanos resistentes dando mensajes de paz para la tierra natal tus hijos y mis hijos donde chuchan a vivir la palabra paz sobre la paz se usa como antifaz para mantener el orden mundial quien quiere la paz la paz de bush no es la paz de la clase marginal su paz es la estabilidad económica agónica es la actitud poder militar su mal es su guerra y su paz nuestra libertad es la guerra contra su paz la ramera usa abusa y codicia más su paz es como alcatraz no nos liberará jamás y detrás los demonios planifican guerra nuclear mordaza social economía global el rey es capaz como haber rapaz despedazar carne por su paz o sea esclavizar privatizar engañar y más riqueza cada día acumular enfermizo cáncer comunicacional infecta toda escala sus balas contra poeta no estamos libres somos pobres pero venimos ¿cachai? funcionarios mormones en embajada yankee entregan informes no espían sus mil caras me han llevado a esta panquiza buen disfraz CNN por la tele desinforma noticias falacia enemigo de prensa balanza hay que nivelar para organizar rebelión levantarse mi gente artesano permanente mente de frente en tu fondo somos caleta a toda hora la coca cola con mcdonald's la población la toma y queda en estado de coma bajo la sombra las bombas chocan contra personas por cada fosa el dólar sube en la boca la gracias b merda